de la economía en directo de América por ello le doy la bienvenida a nuestro compañero Juan Pablo Lucomi. Juan Pablo ¿qué tal? Todo muy bien, mejor que ayer, llegamos al final de la semana. Nuestro mantra de todos los viernes. Así es. Juan Pablo, empezamos en Francia y una acción legislativa contra la conocida moda rápida. Así es, un avance que hizo la Cámara Baja del Parlamento Francés cuando aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca sanciones a los productos de moda ultra rápida vendidos por empresas como la compañía China Chain. La medida busca que se reduzca el impacto ambiental en este sector y presente pues también aumentar o pretende aumentar gradualmente las penas de hasta 10 euros por prenda de vestir para 2030 pues que sea de manera progresiva. Esta moda rápida refiere a que empresas minoristas como Chain y Temú aumentan sus pedidos virtuales en función de la demanda y pueden darse el lujo de hacer esto gracias a las cadenas de suministro ultra flexibles. Mientras tanto, empresas establecidas como Zara y H&M se han dependiendo en gran medida de la predicción de las preferencias de los compradores como normalmente sucede. Esto dijeron los legisladores franceses a favor de la medida. Elogiamos la iniciativa que se tomó y permítanme decir finalmente. Esta iniciativa es necesaria. Tenemos una catástrofe ambiental y social, una catástrofe económica. Tenemos una lista de marcas francesas que se han desmoronado frente a la moda rápida y de todas las prácticas que se pueden relacionar con ella. Y sí, es útil tener este texto. Y que es un llamado también a que seamos conscientes sobre el impacto que esta moda rápida tiene sobre el medio ambiente. Así es. Juan Pablo, pasamos ahora a Estados Unidos con noticias de la Bolsa de Valores, las criptomonedas y los fraudes. Pues fue exactamente la comisión de la Bolsa de Valores, conocida como la SEC por sus siglas en inglés, la que adelantó una investigación en la que encontró culpable a 17 personas por su presunta participación en un esquema Ponzi de 300 millones de dólares que tenía como objetivo a más de 40 mil inversionistas, en su mayoría hay que decir latinoamericanos. Los actores implicados son Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto de CryptoFX con sede en Houston, Texas. Entre otros argumentos, la SEC dijo que CryptoFX garantizó su rastro de miles y miles de víctimas que se extendían a través de 10 estados y dos países extranjeros. Pero escuchemos más a continuación. Un esquema de ese tamaño requiere muchos participantes y como lo demuestra la acción de hoy, presentaremos cargos no sólo contra los principales arquitectos de estos esquemas masivos, sino contra todos aquellos que promueven su fraude solicitando ilegalmente a las víctimas. Se dirigían a los inversores latinos con promesas de libertad financiera y riqueza que alteraba la vida de las inversiones en criptomonedas y divisas libres de riesgo y garantizadas. Juan Pablo, el sistema que estas personas usaron fue el llamado esquema Ponzi y lo hemos mencionado a lo largo del informativo, pero ¿qué es esto? Pues es un esquema similar al que a un sistema piramidal, pero especialmente se llama así por Carlo Ponzi, que lo utilizó por primera vez en Estados Unidos en los años 20, este famoso italiano que lo hizo en ese tiempo. Se trata de un sistema en el que una persona ofrece una alta ganancia a los inversores en poco tiempo. Las personas prestan su capital y lo invierten. Efectivamente, a las primeras personas que entran se les paga sus ganancias con el dinero depositado con los nuevos clientes y la rueda sigue funcionando hasta un punto en el que deja de entrar dinero, que esto puede pasar si llega, por ejemplo, una crisis o si dejan de incluirse personas al sistema. Luego, la rueda deja de girar y aunque salpica a todos, los más afectados son los últimos clientes que se añadieron que no tienen esa posibilidad o el tiempo de recuperar lo que invirtieron. La pregunta en estos casos siempre será quién responde por este dinero perdido. Es parecido a estos casos de pirámides que vemos sobre todo aquí en Colombia, que han sido muy famosos. Sí, temas similares, piramidales y que acá en países latinoamericanos es muy similar, hay que decirlo. Y muy frecuentes también. Juan Pablo, tenemos también noticias de Asia con una posible alianza de dos gigantes. Estamos hablando de Nissan Motor y Honda Motor que están considerando una asociación estratégica para la producción de vehículos eléctricos e inteligencia artificial, específicamente en plataformas de software automotriz. La posible asociación de los japoneses podrían ayudar a los dos rivales a desarrollar economías de escala en la producción de vehículos eléctricos mientras se enfrentan a la fuerte competencia de fabricantes chinos u otros gigantes como Tesla. Escuchemos. Tenemos que ser rápidos a partir de ahora. El mercado se ha dividido significativamente. He dicho en repetidas ocasiones que para diferentes mercados no podemos hacer negocios de la manera en que solíamos hacerlo, pues esto no nos llevará al crecimiento. Bien, vamos a conocer la cifra del día. Nos queda viendo el SOT, este testimonio. Este testimonio. Y tiene que ver la cifra del día con los 12.500 millones de euros o más de este valor que el Banco de Francia tuvo que retirar de sus reservas para cubrir el déficit que sufrió el año pasado. Y es que especialmente el año pasado, en 2023, fue difícil luego del resultado positivo que tuvo con los 5.500 millones de euros en 2022, así que venía de un escenario positivo y pues ahora tiene que hacer algunas jugadas para poder recuperar ese déficit. Juan Pablo, gracias por la información económica. Nos vemos entonces la próxima semana. El lunes estaremos aquí de nuevo. Así será. Y ustedes televidentes, gracias por sintonizarnos. No se desconecten que ya viene Rosa Pérez Más Deu con Una Semana en el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!